¡Hola, amigos! Hoy les voy a decirles cómo se puede aprender la lengua. ¡Los vamos! Y esa cosa milagrosa que me ha hecho entender básicamente la gramática de cualquier idioma es simplemente entender mi propio idioma. En realidad todos los idiomas funcionan de la misma manera, lo que pasa es que algunos idiomas enfatizan algo que otros no enfatizan. Esa es la diferencia. Además de que no siempre estamos conscientes de cómo funciona nuestra lengua materna, y eso es normal, porque la lengua materna no se aprende, sino que se adquiere. Pero si estamos conscientes de cómo funciona un idioma en general, podremos aprender más fácilmente cómo funcionan los demás idiomas. Así que si tú metes a aprender muchos idiomas, de verdad que lo mejor que puedes hacer es entender primero cómo funciona tu lengua materna. Si tú quieres aprender solo un poco de inglés para poder aprobar la materia o irte de vacaciones al Gabacho, entonces esto tal vez puede ser una pérdida de tiempo para ti. Pero si tú eres una persona que quiere aprender muchísimos idiomas, entonces esto puede ser muy útil. Y esto tampoco significa que tengas que tener una certificación C2 del Instituto Cervantes para poder aprender otros idiomas, sino que simplemente hay que estar conscientes de cómo funciona la lengua. Por ejemplo, una de las cosas que más cuesta aprender a mucha gente son los casos gramaticales. Esto es cuando en un idioma el sustantivo y todo lo relacionado al sustantivo se modifica debido a la función de un verbo o preposición. Esto existe en muchos idiomas como el alemán, polaco, ruso, hindi, quechua, árabe, húngaro, aymara y las partículas del japonés y coreano también funcionan como los casos gramaticales. Mucha gente no estaría de acuerdo en llamar a estas partículas casos gramaticales porque no se modifican los sustantivos pero dan la misma función. Por ejemplo, en español decimos yo lo digo y yo le digo. Lo y le dan a entender diferentes cosas. Lo se refiere a un objeto mientras que le se refiere a una persona. Por ejemplo, yo digo el secreto, yo lo digo. Yo digo el secreto a mi amigo, yo le digo. Entonces en español realmente también existe el caso gramatical acusativo y dativo. Solo que no los llamamos así porque en español no se modifican las palabras, pero sí se modifican los pronombres. En español los llamamos objeto directo y objeto indirecto, pero son lo mismo que el acusativo y dativo ocupados en muchos idiomas. Veamos ejemplos de acusativo en alemán, coreano y ruso. Estos tres idiomas funcionan muy diferente, pero al mismo tiempo es igual porque los tres idiomas marcan de cierta manera el acusativo. Y el acusativo es simplemente la respuesta al preguntarle al verbo que. Es decir, hay que preguntarle que al verbo. Si bien estos tres idiomas marcan el acusativo de forma diferente funcionan de la misma manera, al igual que en español. En español no marcamos el acusativo, pero usamos el pronombre lo para sustituir sustantivos en acusativo o llamado en gramática española objeto directo. Veo a mi perro, yo lo veo. Como kimchi, yo lo como. Leo un libro, yo lo veo. Ese lo es el que indica el objeto directo en español o el acusativo, es básicamente lo mismo. En español también podríamos ocupar la para reemplazar las palabras femeninas. Veo la casa, yo la veo, pero es igual. Veamos entonces ejemplos del dativo en alemán, francés y japonés. El dativo es el equivalente a lo que en gramática española llamamos objeto indirecto. Simplemente hay que responderle al verbo a quien. Como yo lo digo, acusativo, yo le digo, dativo. En español ocupamos le para reemplazar a los sustantivos en dativo. Podemos decir, yo respondo al profesor, yo le respondo, al profesor sería el dativo. Aquí de a la la, es decir, el maestro, está en su forma dativa porque es la respuesta de a quien, a quien respondo, al profesor. Sensei ni kotae mas. En japonés simplemente ponemos la partícula del dativo, es decir, ni después de sensei, es decir, profesor, para indicar que es a él a quien respondes. En francés es bastante parecido al español, no se marca la palabra con el dativo, pero en los pronombres nos podemos dar cuenta que también se marca. Aparentemente no se marca el dativo, pero por ejemplo decimos en francés En este caso, le es como el acusativo, objeto directo, y lui es como el dativo, objeto indirecto. Y así con cada caso gramatical podemos encontrar un equivalente en español. Veamos el caso genitivo con ejemplos del alemán, ruso y japonés. Pero antes de continuar, hoy quiero hablarles de otra app para aprender idiomas que no había recomendado en el video donde recomiendo aplicaciones. Básicamente no la mencioné porque quise enfocarme en aplicaciones para aprender un idioma en específico. Pero Busuu tiene varias funciones que hacen que valga la pena aprender con esta app. Puchakai, estoy el sponsor. Busuu te placeré de promoveras de nuevo aplicación. Sí, de hecho sí, pero Busuu también tiene otras opciones útiles que ya había mencionado en otros videos. Por ejemplo, una comunidad en donde puedes hacer amigos que hablen el idioma que estás aprendiendo y que estudien el idioma que tú hablas para así poder hacer intercambio lingüístico. Por ejemplo, aquí en mi cuenta yo puse que hablo árabe, por lo tanto me aparecen principalmente gente que habla árabe y que está aprendiendo español. También puedo corregir sus errores para que después ellos me corrijan mis errores en árabe. Vamos a ver este, ¿qué tal? No, bueno, a ese le falta estudiar un poco. Vamos a ver este, ¿qué tal? Eso sí, muy bien. Acá puedo agregar a estas personas para hablar con ellos simplemente de cualquier cosa. Uno de los consejos que di en mi otro video era usar sitios como Interpels para conocer gente que hable la lengua que estudias y así poder practicar el idioma meta. Pues bueno, eso ya está incluido en Buzu, lo cual es muy útil. Buzu tiene la opción de repasar el vocabulario aprendido, lo cual también es muy útil. Tiene ejercicios marcados desde A1 hasta B2, lo cual también es muy útil porque además puedo hacer el ejercicio que quiera y no simplemente seguir un orden como en otras aplicaciones. Y otra cosa que también es muy útil, que también recomiendo en mi otro video, es tener una rutina. Pues con Buzu puedo editar un objetivo y a su vez también en ese video mencioné que es útil aprender lo que te sirva. Ya sea que lo quieras para negocios o para viajar, es importante utilizar lo que más te sirva. Pues Buzu también tiene esta opción. Por ejemplo, aquí tiene cuál es su principal objetivo para aprender árabe. Y bien puedo enfocarme en simplemente por diversión o en viajes, trabajo. Y aquí puedo marcar hasta qué nivel quiero llegar, ya sea a A1, lo básico, o que realmente quiero un nivel intermedio alto. Así que con los links que les dejo en la descripción del video pueden probar la aplicación de Buzu. Pueden registrarse y comenzar a aprender gratis, además de probar la prueba gratuita de Buzu Premium por 7 días con los links que les dejo en la descripción del video. Ok, entonces sigamos con el video. El genitivo es básicamente como utilizar la preposición de en español. Lo que pasa es que en algunos idiomas no se les ocurrió la simple solución de inventar la preposición de y en lugar de eso hacen algo más complicado. Y digo complicado porque en ruso, por ejemplo, hay que declinar el sustantivo, pero en japonés funciona como una preposición también. Este caso gramatical es sencillo de entender, simplemente hay que preguntarle el sustantivo de quién. En español muchas preposiciones nos ayudan a evitar casos gramaticales, lo cual hace más fácil al español comparado a los idiomas en donde las palabras cambian para expresar estas cosas sin usar una preposición. Veamos el caso instrumental con ejemplos en ruso, japonés y náhuatl. En español tenemos algo llamado complemento circunstancial de instrumento. Es básicamente preguntarse con qué se está realizando la acción. En otros idiomas, en vez de añadir con, se modifican las palabras. Carandash es lápiz, pero carandashom significa que se escribe con un lápiz. Akali significa bote, pero akaltika significa con el uso de un bote. En japonés simplemente se pone la partícula de después del sustantivo, por lo que podríamos pensar que de significa con, pero es que con en japonés se puede decir de varias maneras, y bien podríamos decir Watashibato en pitsukaku, pero sonaría raro. Sabiendo que existe el caso instrumental, sabremos que en este caso mejor ocuparemos la partícula de. En español, cuando queremos dirigirnos a alguien usamos algo llamado coma vocativa. Eso es simplemente poner una coma antes de la persona a la que le estemos hablando. Hola, María. Ven aquí, Juan. En algunos idiomas existe el caso gramatical vocativo, en donde las palabras se modifican para expresar este caso. Veamos ejemplos en checo, latín y coreano. El nombre es Tomash, pero si nos dirigimos a él decimos entonces YAKSEMASH TOMASHI. Aunque en español nos parezca obvio, al estar Tomash declinado en su forma vocativa, sabemos que le estamos hablando a él. MARCHE TACHE Marcus, guarda silencio. Marcus cambia MARCHE en latín porque nos estamos dirigiendo a él. En coreano podemos ocupar partículas como A, YA, YÖ y IYO. Como estamos hablando de alguien usamos la partícula vocativa. En español también tenemos algo llamado complemento circunstancial del lugar, que simplemente hace referencia a la localización de algo. En casos gramaticales, esto vería mucho en realidad. Tenemos, por ejemplo, el preposicional en ruso, el locativo en japonés, o el oblicuo en hindi, pero son básicamente lo mismo. RASIA Pero, YAF RASI Watashi wa Nihon ni imasu En este caso, en japonés, parece que la partícula NI simplemente funciona como la preposición EN en español. Pero en español ocupamos EN para muchas cosas que no hacen referencia a veces a la localización. Escribo en la computadora. Pasó con Dekakimasu Por eso hay que poner atención a esas cosas. En hindi, KELME KELA cambia a KELE porque estamos hablando de su interior. Y entender cómo funciona tu idioma no solo te ayuda con los casos gramaticales. Por ejemplo, en español tenemos TÚ, TE y TI. Todos hacen referencia a la segunda persona del singular. La diferencia es que TÚ se ocupa cuando es el sujeto, TE cuando es el objeto directo o indirecto y TI cuando hay una preposición. Justo como sucede en francés. A mucha gente se le hacen rarísimos los verbos separables en alemán. Tenemos el verbo AUFSTEHEN. Y resulta que para conjugarlo hay que separarlo y voltearlo. Entonces no es ICH AUFSTEHEN sino que es ICH STEHEN AUF. SE VOLTEÓ. Pero en español hacemos algo parecido con los reflexivos. DESPERTAR SE. ELA SE DESPIERTA. También se voltea. En alemán se dice FÜNF UR DREISICH. Pero lo escriben como FÜNF DREISICH UR. No tiene sentido. Pero al español a veces tampoco tiene sentido. Ahí dice PESOS 50. Pero decimos 50 pesos. En alemán hay muchas palabras que se pronuncian en otros idiomas o una mezcla entre otro idioma y alemán. Por ejemplo, no se dice TRAIMIREN sino TRAIMIREN porque viene del inglés. No es RESTAURANT sino RESTAURANT porque viene del francés. No es SKI sino SHI porque viene del noruego. Pero en español también hacemos a veces este tipo de incoherencias. Por ejemplo, la gente no dice THE BITLES. Tampoco dice LOS BEATLES. No lo dice ni en español ni en inglés. Sino como que un poquito de esto, un poquito de aquello. LOS BITLES. ¿Por qué? Pues porque la gente es incoherente. Además de que también nos podemos dar cuenta de la verdadera dificultad o lógica de nuestro idioma. Por ejemplo, en alemán Schreiben más der Tisch hacen der Schreibtisch. Porque Tisch es de género masculino. En español SACAR más las puntas debería ser LAS SACAPUNTAS. Porque estamos hablando de LAS puntas. Pero resulta que no, es el SACAPUNTAS. Así que bueno, espero que este video les sea útil para aprender idiomas más fácilmente. Y si les gustó el video, pueden darle like al video y suscribirse al canal. Y comentar algún otro tip que conozcan para aprender idiomas. Nos vemos en el siguiente video. Chus.